Hola a todos, sean bienvenidos al conversatorio con expertos sobre desafíos en la interpretación del antibiograma en la era de la multiresistencia, organizado por la Red de Educación Médica Continua en Iberoamérica. Celebramos este evento en vivo en el cierre del curso Desafíos Frecuentes en el análisis del antibiograma 2024, que con gran éxito hemos venido desarrollando, y en continuidad de actualización lo celebramos también en el marco de la convocatoria del nuevo curso Multiresistencia 2024, Infecciones por Microorganismos Multiresistentes en el Paciente Crítico. Agradecemos a todos su compañía, tenemos conectado a un prestigioso panel de especialistas, presento a continuación al doctor Rafael Cantón, jefe del Departamento de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, past president de SEIMC y past president de UCAST. Muy buenas tardes, son muy buenas noches para usted, doctor Cantón. Muy buenas tardes, muy buenas noches desde España y encantado de estar con vosotros en el cierre del curso y en el inicio del próximo. Muchas gracias. Un placer también presentarles al doctor Fernando Pasterán, investigador principal del Servicio de Antimicrobianos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Sanlís, doctor Carlos Malbrán de Argentina, Laboratorio de Referencia Nacional y Regional en Resistencia a los Antimicrobianos y Centro Colaborador de la OMS en Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos. Muy buenas tardes, doctor Pasterán. Muy buenas tardes, Lea, muy buenas tardes a todos los que nos siguen en esta edición de este conversatorio. Un placer participar en esta actividad, agradeciendo principalmente a todos los participantes que nos han acompañado durante el curso de Antibiograma 2024, que ha sido un desafío y un placer en esta edición. Muchas gracias. Veo también conectado al doctor Javier Farina, médico especialista en infectología y medicina interna, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, exdirector del Comité de Infectología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, jefe de infectología del Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta y Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Buenos Aires. Hola doctor Farina. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación y un placer acompañarlos en este Zoom, también como preámbulo de la Copa América, donde nos vamos a estar encontrando como rivales en la cancha de fútbol, ¿no Fabio? Tenemos en línea a la doctora Patricia Rodríguez Zulueta, jefa de la División de Infectología de Adultos del Hospital Doctor Manuel G.A. González en la Ciudad de México. Muy buenas tardes, doctora Patricia. Muy buenas tardes, un gusto el día de hoy estar con todos ustedes, un honor. Muchas gracias, el honor es nuestro. Presento a continuación al doctor Fabio Grill, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Maciel en Montevideo, Uruguay, Paz President de la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay. Un saludo a todos, excepto al compañero de Buenos Aires por esto del fútbol, y bueno, un gusto estar acá con la cantidad de participantes que veo que llevan más de 500 y va a ser una tarde muy productiva. Muchas gracias. Y por último, no menos importante, tenemos a la doctora Gabriela Zambrano, profesora de Enfermedades Infecciosas e Inmunología Clínica de la Universidad Central del Ecuador, profesora de Clínica Médica de la Universidad Internacional de Ecuador, y miembro del Comité COVID-19 de la Asociación Panamericana de Infectología. Muy buenas tardes, doctora Gabriela. Buenas tardes, un honor poder acompañarles y disfrutar con ustedes de este conversatorio. Bueno, cumplidas las formalidades, ahora sí, les comento que tenemos varias preguntas para debatir a lo largo de este conversatorio. Hay un chat habilitado, les comento a los participantes en línea, les agradecemos que se vayan presentando, y a su vez tienen un chat habilitado para preguntas que a lo largo del evento puedan hacer uso de esta herramienta para darnos a conocer sus inquietudes. A los panelistas en línea les cuento la primera de las interrogantes para comenzar. ¿Ven ustedes preocupante la situación actual de resistencias? Empiezo yo, si queréis. Adelante, doctor Cantón. Vamos a ver, yo creo que sí, que la situación de las resistencias es preocupante. Leí ayer un editorial que aparecía en el Clinical Infectious Disease, donde participaba Robert Bonomo, yo creo que le conocéis, y él nos lo decía, que con los anteriores antimicrobianos pasaba mucho tiempo desde que empezábamos a utilizarlos, o pasaba un tiempo relativamente amplio desde que empezábamos a utilizarlos, hasta que aparecían resistencias a los antimicrobianos. Ahora esta situación ha cambiado, con los nuevos antibióticos incluso sabemos cuáles van a ser los puntos débiles antes de empezarlos, y luego en el día a día, en los antibiogramas que nos enfrentamos, pues vemos cada vez más complicaciones, ¿no? Esas enterobacterias con dobles carboapenemasas, esas pseudomonas multiresistentes que aparecen R en todo el antibiograma, y yo creo que esto nos está complicando ese uso de antimicrobianos, y por eso yo creo que es necesario tener este intercambio entre todos nosotros para mejorar el uso de estos fármacos. Me sumo, si me permitís, Lea, a los comentarios de Rafael, la mirada latinoamericana, ¿no? Porque dentro de las regiones que conforman la geografía mundial, Latinoamérica, junto con África y Medio Oriente, son las regiones donde más ha aumentado la resistencia antibiótica en los últimos cinco años. Los esfuerzos en los países de altos recursos, como la región europea y Norteamérica, han logrado torcer un poquitito, ¿no? La curva global, sobre todo cuando hablamos de enterobacterias resistentes a carboapenémicos, o han estabilizado sus estadísticas en muchos de los países, ¿no? Y eso es un llamado de atención, ¿no? Para todos, ¿no? Porque sabemos que los genes y las bacterias resistentes viajan rápidamente, no respetando fronteras ni jurisdicciones. Y entonces tenemos que tener este tema como una prioridad, tanto para la gobernanza como para la sanidad, ya que nuestra región se ve seriamente afectada. Un trabajo reciente de un estudio de Mark Weiss muestra que la región de Latinoamérica pasó de tener un 5% de enterobacterias resistentes a carboapenémicos en 2018 a un 13% en 2022, como promedio para toda la región, siendo una de las más altas de todo el globo terráqueo. Y esto tiene que ser, por supuesto, movilizador para la toma de acciones urgente. Sí, también me puedo sumar, pues, la gran preocupación que tenemos actualmente, por ejemplo, en el Ecuador, el reciente estudio realizado por Claudia Soria, tenemos de 10 unidades hospitalarias 96.84 de los aislamientos con carboapenemazas. Todavía no contamos con histórico de doble carboapenemazas. Y creo que, de acuerdo a lo que dice el doctor Fernando Pasterán, luego de Argentina, que es el líder en Latinoamérica, junto a Colombia y el Ecuador, que estaría dentro de los siguientes países junto a Perú, con las más altas tasas de aislamientos con carboapenemazas. Y todos los países con los cuales hemos estado aquí, andinos, nos damos cuenta que, a pesar de que tenemos nuestros pros y nuestras coincidencias, en los aislamientos también tenemos particularidades muy específicas en cada país, ¿sí? Por ejemplo, me llama mucho la atención, por ejemplo, que nuestros aislamientos de OXA son diferentes a los aislamientos de todo el mundo. Son 20, 40, mientras ustedes tendrán otros tipos de OXA en Acinetobacter o en Pseudomonas. Y aún así, las guías que nosotros seguimos siguen siendo las guías americanas o las guías europeas, y no nos ponemos de acuerdo aún en hacer unas guías específicas para Latinoamérica, lo que me llama mucho la atención hasta el momento. Entre otras cosas, ¿qué nos preocupa? Que todos los aislamientos de gravedad provienen de las unidades de cuidados intensivos. Y no tenemos en nuestros países programas de bacteremias, como bien he podido tener el placer de disfrutar y conocer, existen en Europa, junto a los compañeros de cuidados intensivos, establecer proas o programas de optimización de antibióticos para el uso de antimicrobianos. Unidades de cuidados intensivos me parece una de las primeras misiones que tendría la Organización Mundial de la Salud, junto a las autoridades y al gran capital social que tienen ustedes como líderes en Latinoamérica. Entonces, un llamado también a trabajar en conjunto. Muchas gracias, doctora Gabriela. ¿Algún otro miembro del panel quisiera ahondar en esta pregunta o pasamos a la siguiente? Posiblemente solo recordar que todavía nos falta ver, ya lo hemos visto este año y el año pasado, el impacto que tuvo COVID en el incremento en la resistencia, porque prácticamente en todos los países, aún en aquellos con los mejores sistemas de salud en prescripción de antibióticos, hubo un incremento en la prescripción de antibióticos durante la pandemia, que tuvo, sin duda, un impacto en los incrementos en la resistencia en pacientes comunitarios, no solamente en aquellos pacientes hospitalarios. Sin duda, esto será un doble desafío para la siguiente década, que tendremos que tener recursos, y solo cuatro países en Latinoamérica tienen recursos destinados para programas de proa. Esto significa que es el momento de exigir estos recursos que todos los países necesitamos para poder tener no solamente una identificación adecuada, tener sistemas nacionales de referencia, tener un sistema de reporte, sino también todas las herramientas terapéuticas necesarias para estos pacientes. Gracias, doctora Patricia. Adelante, doctor Javier. No, si me permiten, también agregar el enfoque económico de la multiresistencia. La multiresistencia, la emergencia de la multiresistencia, tiene un impacto económico en salud impresionante, y tenemos que destinar recursos a tratarla. Hoy, por hoy, tratar, por ejemplo, una bacteriemia por una enterobacteria con metal o beta-lactamasa incrementa entre seis y diez veces el costo de si no tuviera esa metal o beta-lactamasa. Entonces, ese impacto económico hace que los recursos que pudiéramos utilizar para diagnóstico, para recurso humano, para equipamiento, tenemos que utilizarlo en un tratamiento antimicrobiano frente a un germen multiresistencia. Entonces, todo este impacto, más la dificultad del acceso de estos antimicrobianos, que seguramente Fabio puede explayar también, la dificultad en el acceso, hace que no hay dudas que la respuesta es que es totalmente alarmante el incremento y la velocidad en multiresistencia bacterial. Muchas gracias, doctor Farina. Bueno, vamos a ir también avanzando en la segunda interrogante. ¿Por qué es importante, opinan ustedes, conocer la epidemiología local de resistencia y particularmente en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos? Yo creo que lo ha señalado muy bien Gabriela en la intervención que ha tenido. Es importante conocer la epidemiología. No es lo mismo los microorganismos multiresistentes en cuanto a enzimas, por ejemplo, que están presentes en las enterobacterias en Europa, que algunas de las situaciones que se están viviendo en los países en Latinoamérica. Pero es que incluso, incluso dentro del propio hospital, yo creo que es necesario conocer esa epidemiología local de las UCI, porque eso nos hará el tratar de corregir lo que señalaba también Gabriela, en tener un marco general de utilización de antimicrobianos, esas guías que hacía ella referencia, pero que vamos a tener, de alguna forma, necesariamente que adaptarlas a esta realidad. Por eso es importante conocer esa epidemiología local. Sí, también me sumo, o sea, para dar un ejemplo nomás, no quiero ser muy localista en este aspecto, en una reunión que convoca a tantos países, pero en Argentina, en las 24 jurisdicciones, tenemos 11 donde predomina NDM, 8 donde predomina KPC, 3 donde predomina OXA, y las restantes no tienen predominancia por ninguna. Y creo que es algo muy común hoy en día ver la circulación mixta de varias carvapenemazas, y eso hace la complejidad a la hora de elegir un tratamiento empírico. No poder predecir qué tipo de mecanismo de resistencia está detrás de cada germen, vuelve realmente muy dificultoso, y pone en riesgo, obviamente, los tratamientos antibióticos. Pero también conocer la epidemiología local o de un país nos permite tomar decisiones para la incorporación de nuevos antibióticos. Si conocemos bien qué genes de resistencia circulan, qué huéspedes bacterianos lo portan, esto nos permite también priorizar, sobre todo a los países de bajos recursos, cuál antibiótico sería más necesario de los nuevos que están disponibles en el pipeline. Ya sabemos que algunos de ellos, por los mecanismos circulantes, tendrán un bajo impacto en su efectividad, debido a la circulación basal ya de gérmenes resistentes a ese nuevo antibiótico. Entonces, conocer la epidemiología tiene múltiples ventajas. La terapéutica, obviamente, es la más directa, pero también la prevención y la toma de decisiones en ampliar el bademecum. Sí, a eso puedo agregar también. Un llamado también de atención es que muchos de los estudios son en la esfera microbiológica, pero no tenemos estudios clínicos. Realmente, Argentina, más bien un ejemplo, como en el estudio Embarcar del doctor Ezequiel Córdoba, donde en ese punto él organiza las unidades de cuidados intensivos y lanza también los aspectos clínicos y la caracterización por primera vez en un estudio grande a nivel Latinoamérica. Entonces, hacer más bien un reconocimiento a Argentina por darnos ese gran ejemplo, porque gracias al estudio que ustedes desarrollaron con Ezequiel Córdoba ahora en unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, en mi país, estamos desarrollando ideas similares para conocer las características clínicas de esos pacientes en unidades de cuidados intensivos. Y de lo cual ahora estamos aprendiendo que nosotros también tenemos en nuestra mayoría de aislamientos dobles carvapenemasas, KPC y NDM y además de otras combinaciones que no sabíamos que existían. Todos estos pacientes que realmente son resultado del Sistema Nacional de Salud o de los sistemas propios, con las propias características de nuestro país, no solo son los clones de resistencia, no solamente son los antibióticos, la antibiótico-terapia empírica con menos de 80% de sensibilidad que nosotros tenemos como países con bajo acceso a antibióticos nuevos, sino también es el Sistema Nacional de Salud y cómo los nuevos antibióticos tardan en llegar después de ser aprobados y el sistema de aprobación de nuevos antibióticos es muy lento en función de otras enfermedades en el mundo, como por ejemplo del 2017 al 2023, tenemos como 20 nuevos antineoplásicos y en cuestión de antimicrobianos tenemos apenas 16 en ese mismo lapso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el modelo de nueva aprobación de antibióticos tarda tanto en llegar a los países latinoamericanos para nosotros también iniciar adecuadas antibióticos terapias empíricas? Es una suerte que nos hace a nosotros tener aún más resistencia por no disponer y acceder de antibióticos como meropenem barbobactam como otros como septosalón atasobactam que es muy difícil encontrar a nivel público de salud. Entonces tenemos que seguir haciendo combinaciones con antibióticos antiguos y cruzar los dedos muchas veces aumentando la mortalidad en nuestras unidades de cuidados intensivos y en nuestras emergencias en países de bajos y medianos ingresos. Gracias doctora Gabriela. Bueno, comentarle a los participantes que estamos lamentablemente teniendo alguna dificultad técnica con la retransmisión por YouTube. Hemos alcanzado el máximo de conexiones en simultáneo a través del Zoom y estamos tratando de solucionar la retransmisión. Hay algunas otras preguntas y hay varias que han presentado los participantes en línea. Habíamos lanzado en la convocatoria de este evento un formulario para ir obteniendo otras preguntas y si les parece pasamos a la siguiente. ¿Qué nos aporta el diagnóstico microbiológico en la lucha frente a los microorganismos multiresistentes? Prefiero que inicies vosotros porque yo voy a estar sesgado por mi visión microbiológica. O sea que yo creo que aquí es interesante Fabio, Javier o Gabriela que nos digáis vuestra opinión. ¿Qué os podemos ofrecer realmente? Bueno, sin un diagnóstico microbiológico todo esto no podríamos estar hablando de esto evidentemente porque de alguna manera fue lo que ha sucedido hasta ahora. Yo estaba pensando en todas estas dos preguntas previas la dificultad de acceso a nuevos tratamientos que yo no sé si es un nuevo tratamiento porque la mayoría son antibióticos conocidos que le agregaron Ceptolosano Tazobactan Ceptacidime Astreonan Astreonan está en Uruguay desde hace menos de un año un fármaco que es de los 80 ¿no? y se transformó en un esqueleto terapéutico en la carapenemasa del tipo NDM pero es un fármaco que en Uruguay está de hace un año entonces yo reconoco que tenemos pocos antibióticos y recién y tenemos hablando en el laboratorio una heterogeneidad enorme en cuanto a los procesos diagnósticos ¿no? porque los que trabajamos en hospitales grandes estamos un poco acostumbrados a lo que ha sido la biología molecular la proteómica la genómica todo escuchando a Pasteran escuchándote a ti Rafa el antibiograma todo eso pero es una realidad totalmente que no que no como los antibióticos no es lo que sucede en el mundo real hoy el laboratorio de microbiología es una parte crítica y clave y el microbiólogo tiene que estar en la habitación en las rondas diarias porque los problemas no tienen una sola explicación no basta con los planes antibióticos porque además todo esto lo hablamos de otro punto que es lo que significa aislar a estos pacientes el manejo de sal de estos pacientes los costos aumentados de los pacientes y que tienen que ver por ejemplo en Uruguay el laboratorio microbiológico ha dado un impacto positivo en la parte de las cadenas productivas y en la veterinaria que también es parte de este problema de la multiresistencia que nosotros hablamos de los hospitales de la comunidad de los probas pero el gran problema de sistematizar el diagnóstico de laboratorio en la veterinaria en la salud animal es capital nosotros en mi hospital particularmente desde que se incorporó la genómica la proteómica y el laboratorio de microbiología nos cambió radicalmente nos cambió radicalmente no debería decirlo esto porque se me van a agrandar los microbiólogos en mi hospital pero para mí son clave importantes inclusive en la vigilancia creo que había una pregunta por ahí ¿qué tipo de respuesta la respuesta de la vigilancia en las controles de infecciones es esencialmente de los microbiólogos el tipo de muestra el formato de hacerlo creo que dentro del PROBA famoso que estamos potenciando el rol del laboratorio es un laboratorio de microbiología es una inversión muy necesaria y fundamental para el manejo de cualquier tipo de multiresistencia gracias doctor adelante doctor Farina no no agregar a lo que dice Fabio en la misma línea primero mencionar que antes del diagnóstico microbiológico tengo que mencionar al diagnóstico clínico que en realidad es uno de los principales problemas el sobrediagnóstico o el diagnóstico de no identificación de foco o de no identificación de la importancia de un drenaje de foco que es fundamental previo a la toma de muestra para poder tomar la muestra correcta y que esa muestra pueda ser procesada y dentro del diagnóstico el margen del recurso humano y las metodologías y el equipamiento también la comunicación eficaz de la información que la información llegue en tiempo y forma al equipo tratante para que pueda convertirla en una acción esa información que tenemos ahí hay una pregunta de María Mabel y teniendo en cuenta lo que dijo Fabio también nosotros realizamos todos los miércoles en nuestro centro una revista semanal junto con los microbiólogos y los farmacéuticos o sea todo el equipo de infectología con los microbiólogos y los farmacéuticos discutiendo todos los esquemas antimicrobianos que se han indicado durante toda esa semana en el hospital al margen de las recorridas diarias como una reunión un poco más entre académica y funcional para tener indicadores y poder trabajar con ellos Bueno sumándome también Lea el papel del microbiólogo para nosotros desde el punto de vista epidemiológico y desde el programa de control de infecciones es primordial pues nosotros tenemos otra estrategia que es la cartilla de resistencias o de sensibilidades que llevamos en varias unidades del hospital y que se actualiza por lo menos cada seis meses y esta como la epidemiología muy bien ha dicho el doctor Rafael Cantón es incluso muy diferente de hospital a hospital nos damos cuenta que el tener estos datos aportados por el JUNED o la laboratoria de microbiología por los diferentes protocolos y algoritmos que tengamos para detectar resistencia bacteriana lo que nos hace desarrollar la mejor antibiótico terapia empírica disponible para el foco en ese paciente entonces por ejemplo si yo tengo esta data esta metadata puedo escoger en mi población o monoterapia frente a una cepsis o una terapia combinada teniendo en cuenta la epidemiología de mi hospital por ejemplo y eso nos permite cambiar incluso el algoritmo en seis meses cambiarlo totalmente de antibiótico terapia empírica por ejemplo el ejemplo típico que tendrán todos ustedes que es clepsiela productora de KPC con NDM y añadir astrionam con exceptacima bivactan muchas veces nosotros solo hacemos eso a través de la cantidad de resistencia o decidimos solo septria exceptacima bivactan y luego añadimos astrionam o luego quitamos astrionam y eso varía de mes a mes es interesante cómo nos ayuda a cambiar el algoritmo de antibiótico terapia empírica para cada unidad entonces qué métodos nosotros disponemos a nivel de laboratorio de microbiología bueno los algoritmos difieren a nivel del mundo pero tenemos PCR tenemos malditov tenemos un ensayo tenemos pruebas de enzimáticas como test de métodos rápidos determinantes rápidos de resistencia en nuestros hospitales y por último también pruebas moleculares que no somos dueños nosotros sino que van directo al instituto nacional de referencia que es del INSPI en nuestro caso en el Ecuador donde se confirman sobre todo cuando tenemos sospecha de doble carvapenemasa entonces es importantísimo contar con un equipo entrenado y a la par del clínico y del epidemiólogo en microbiología en el hospital muchas gracias no sé si la doctora Patricia también le gustaría aportar la perspectiva desde México si es prioritario el diagnóstico microbiológico enviar la muestra adecuada tal vez el paciente solo está colonizado eso necesitamos la comunicación del clínico con la gente del laboratorio pero por otro lado también estos laboratorios en sistemas como en México que tenemos un sistema de salud fragmentado digamos tenemos salud pública y tenemos salud privada o atención privada y después necesitamos laboratorios que están estandarizados y hay un artículo en Estados Unidos de la última década donde por lo menos el 25% de los laboratorios ojo no tenían las últimas actualizaciones de CLSI en los laboratorios automatizados esto que significa que en un hospital va a ser sensible y en otro va a ser resistente es decir no solamente necesitamos las herramientas diagnósticas sino estos cursos y que todo el equipo de microbiología que aunque no esté viendo al paciente sepa que de ellos va a depender que demos un antibiótico de manera adecuada también y necesitamos entonces no solamente que estemos en los cursos sino que estemos estandarizados que pertenezcamos a alguna red de vigilancia y a partir de ahí pues claro hacer guías nacionales y guías locales y a mí me gustaría que el doctor Fernando estoy viendo aquí una pregunta muy interesante un poco del antibiograma y de cuando reportamos resistencia esta pregunta es de Sandra María Suárez Moreno y le pregunto a él porque él tiene una diapositiva que a mí me gusta mucho de la evolución de las beta-lactamasa y dice de acuerdo a la teoría ecológica y de supervivencia bacteriana consideraríamos la resistencia bacteriana como un evento de adaptación o un evento de selección o ambos y en qué orden una pregunta muy profunda mi mirada particular es que es ambos es ambos a la vez hay muchas teorías al respecto algún día podremos dar unos cinco minutos en la próxima edición del curso simplemente para despejarse y hablar de temas más filosóficos pero algunos investigadores cuestionan la evolución de la resistencia antimicrobiana en términos del darwinismo clásico por eso digo que podría haber lugar para los dos factores para adaptación y selección y hay teorías alternativas como la teoría de la reina roja sobre la evolución de la resistencia antibiótica donde hay una acaparación o un acúmulo de mecanismos posibles para futuros escenarios que aún no se han producido pero que la bacteria se prepara para ello y esto tiene que ver un poco con la capacidad de la bacteria de generar mutaciones al azar y hay un montón de factores que desconocemos sobre presión de selección en el medio ambiente sin la injerencia antropomórfica así que les diría que tal vez por el desconocimiento que tenemos de mucho de estos procesos que llevan a resistencia antimicrobiana lo vemos o lo englobamos como dentro de las dos causales de adaptación y selección tal vez el mecanismo es más complejo y hay varios factores interviniendo se suma hoy en día el cambio climático que acelera la tasa de mutación de las bacterias hay muchas especulaciones al respecto pero sin duda sin duda que dentro de nuestro ámbito hospitalario en la comunidad la selección juega un rol sumamente importante acelerando fenómenos preexistentes seguramente es normal que dijo eso al final doctor Pasteran porque si no no hay duda que nosotros hemos intervenido en esto y probablemente no tanto la salud humana sino la salud veterinaria y la cadena productiva pero si no paramos nosotros no paramos con esta intervención artificial de uso antimicrobiano como antitérmicos porque yo todavía en el hospital sigo hablando de que el antibiótico no es un antitérmico podemos llegar a la teoría de la que sea pero la intervención nuestra es la máxima responsable de lo que está pasando coincido y tenemos una buena noticia para compartirle a todos los que nos siguen a fines de abril se pudo lograr en Argentina a partir de la existencia de un marco legal para combatir la resistencia antibiótica sancionada el año pasado el ente nacional encargado de la sanidad animal en este caso el CENASA de Argentina pudo prohibir en todo el territorio nacional el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento yo creo que eso es un paso sumamente importante no solo para acceder a alimentos que no hayan estado expuestos a antibióticos lo menos posible sino también para garantizar la eficacia de los pocos antibióticos que nos quedan disponibles o sea es posible hacerlo son tareas que requieren coordinación esfuerzo liderazgo es muy importante el liderazgo por parte de las autoridades de salud en este aspecto que no se dobleguen ante los intereses las presiones y que se pueda mantener también una política de estado pese a los cambios de administración esto tiene una dimensión sumamente importante así que esperemos que tengamos un poquitito menos de presión de selección por lo menos en el ámbito veterinario gracias doctor Pasterán acá les comento una de las últimas preguntas de la previa para también ir dando cabida a las que se han presentado a lo largo de este evento ¿cómo valoran ustedes el uso de paneles virales como herramienta para evitar la prescripción de antibióticos? yo creo que aquí lo podríamos unir también a la utilización de las herramientas de diagnóstico que hemos comentado anteriormente hemos pasado de utilizar cultivos microbiológicos a utilizar sistemas moleculares pero incluso esos paneles sindrómicos que yo creo que ha sido objeto también de discusión en algunos de los módulos de los cursos que vamos realizando entonces aquí muchas veces vamos a tener una información muy completa no solamente la participación de bacterias o participación de virus sino en el caso de bacterias también la presencia o ausencia de mecanismos de resistencia y yo creo que circunscribiéndome a la pregunta yo creo que estos paneles virales también nos pueden dirigir pero no solamente paneles virales sino simplemente un sistema rápido de detección de estetococopiógenes por ejemplo para discernir si es una faringitis estetococica o no nos va a ayudar también a un mejor uso de antimicrobianos es decir que que no solamente son esos paneles virales sino que si aprendemos a utilizar las herramientas microbiológicas que tenemos vamos a ir dirigiendo de alguna forma mucho más adecuada esa utilización de antimicrobianos yo soy fan de los paneles moleculares pero hay que tener mucho cuidado mucho cuidado piano a piano creo que no son universales no sé qué pena después Rafael y Fernando en terapia intensiva a nosotros en Uruguay hemos hecho una buena experiencia en determinado panel molecular de hemocultivo de sepsis hemos tenido que lo hemos diferido también para la infección neuroquirúrgica el panel neumónico respiratorio donde también además de posibles microorganismos tenemos mecanismos de resistencia que eso creo que es la puerta más importante que nos dan que nos pueden anticipar mecanismos de resistencia en endocarditis creo que hay un lugar me parece todavía que tienen casi casi discutido pero que no se puede generalizar no se puede generalizar entre otras cosas porque los costos nuestros no son los mismos que tienen ustedes de ahí en Europa los paneles nuestros son extremadamente caros pero creo que hoy por hoy con la genómica y los paneles rápidos estos nos están dando una ayuda muy importante en el manejo de las infecciones complejas sobre todo complejas sí yo creo que ahí lo has señalado bien es decir no se puede generalizar por supuesto el uso pero precisamente en el paciente crítico yo creo que probablemente Javier lo vamos a discutir en el próximo curso en algunos de los ejemplos la utilización de estos paneles también adelantas Fabio que esos paneles están diseñados pues para unas indicaciones muy específicas para bacteriemia o para infección respiratoria pero los estamos utilizando incluso fuera de indicación aquí también hemos de ser mucho más cautos todavía y aquí tiene que haber una permanente comunicación entre el laboratorio o el microbiólogo y aquellos que estáis indicando su utilización porque la interpretación hay que tener hay que ser cuidadoso hay que ser cauteloso en esa información que se está ofreciendo y cómo vamos a poder luego modularla en función del síndrome que estamos viviendo en ese paciente creo que es fundamental yo no sé si entendí también la pregunta desde el aspecto cómo el uso de paneles virales puede disminuir la prescripción de antibióticos también en ese sentido puesto que ahora por ejemplo vivimos un brote actualmente porque estamos con el fenómeno de la niña estamos más bien sufriendo un enfriamiento cuando tenemos que tener el verano y tenemos ahorita un brote de influenza sin sitial COVID-19 y lo interesante es que aún teniendo disponible panel rápido para virus respiratorios solamente aún así está sirviendo interesantemente para añadir antivirales más no para retirar antibióticos por alguna extraña razón se sigue manteniendo los antibióticos a pesar de que son mnemonías exclusivamente virales sobre todo en niños y no se retiran los antibióticos y no sabemos a qué se debe si tenemos la evidencia frente a la cama y al doctor del paciente y se siguen utilizando los antibióticos lo único que genera es selección y posterior aumenta el incremento de resistencias entonces revisando un poco la evidencia lo interesante es que existen estudios en México y en España y para lo que sí sirven los paneles exclusivamente virales no me meto en otros paneles para neumonías bacterianas es que sirve para disminuir la prescripción de antibióticos en neumonías por virus incitir respiratorios en niños pero en adultos no sirve y más bien sirve para aumentar antivirales en neumonías que también están teniendo como empírico antibióticos entonces es una circunstancia realmente es una suerte de un patrón sociocultural diría yo donde incluso en el hospital el médico tiene miedo de antes de la evidencia retirar el antibiótico cuando es una neumonía exclusivamente viral pues ahí necesitamos los pruebas claramente y de mi parte por más que sea enfático porque ya lo dije antes acompañados de un correcto diagnóstico clínico que están hablando de la interpretación de la elección pero podemos encontrar un microorganismo en una muestra no estéril claramente podemos encontrarlo pero hay que interpretarlo dentro del contexto clínico para ver si ese microorganismo amerita tratamiento y ni que hablar encontrar un gen en una muestra no estéril y también poder interpretarlo entonces el diagnóstico el correcto diagnóstico clínico tiene que ser la base de nuestro proa un programa de uso de metodologías diagnósticas tiene que ser parte de nuestro proa y recién ahí la interpretación y la selección de los antimicrobiales gracias a todos los especialistas del panel si quieren podemos ir avanzando algunas preguntas un tanto más específicas que tenemos también tanto desde la previa como durante la transmisión ¿qué opinan sobre acá hace una consulta un participante los hisopos de vigilancia con positividad para carvapenemasa ¿pueden tener algún aporte para iniciar tempranamente la terapia aunque sea solo para detectar colonización ¿es aceptable iniciar una terapia empírica en base a este resultado? ¿y cuánto tiempo lleva un hisopo? no segunda siguiente pregunta radicalmente respondido no, no digo a ver no sé qué digo interesante esa pregunta interesante porque tiene muchas puntas pero como los estudios de colonización son estudios de colonización y Javier nos dijo recién el tratamiento antimicrobiano se utiliza en una clínica ¿no? compatible por ejemplo una cosa curiosa me pasa en mi hospital a veces cuando hacemos cultivo de vigilancia en el programa de vigilancia micológica activa en la terapia intensiva es cómico cuando se manda una muestra respiratoria y se pone vigilancia como es vigilancia el médico ya sabe que eso no es colonización o es parte del proceso de conocimiento de la epidemiología no se trata pero muchas veces se hace un cultivo respiratorio y viene un microorganismo y es complejo y eso gatilla como no se sabe el por qué se pidió gatilla una cantidad de acciones muchas veces antibiótico terapia porque bueno está ese cultivo y muchas veces hacemos un diagnóstico clínico a través de una muestra microbiológica y a veces creo que es o al revés o junto los cultivos de vigilancia son cultivos de vigilancia nos sirven para el control de infecciones para evitar diseminación conocer nuestra epidemiología tener respuesta a los eventos pero nunca para iniciar una terapia antimicrobiana eventualmente por ejemplo una concesión nasal o alta por un aureus en una cirugía ortopédica de prótesis o neurocirugía capaz que para descolonizarlo y este como un factor de riesgo menor a una infección una probable infección que pueda tener pero los isoporrectales son cultivos de vigilancia y no deben natizar ninguna acción terapéutica antimicrobiana sino de control de infecciones de prevención de diseminación igual coincido con el punto coincido perdón pero coincido con el punto Fabio obviamente pero sí y creo que a esto apunta la pregunta es que si yo conozco la colonización de un paciente crítico y ahora tiene un cuadro clínico compatible con una infección sea una sepsis sea una neumonía o sea otro foco infeccioso uno puede contemplar esa colonización conocida para elegir el esquema empírico eso sí puede ser una estrategia adecuada en mi caso lo utilizamos puntualmente en un paciente realmente grave que nada cuando la resistencia es importante pero sí puede contemplarse pero como dijo Fabio entender que no hay que tomar una acción terapéutica frente a una colonización podemos discutir el uso tópico o enteral de algunas particularidades que será para una charla un poco más larga solamente añadir que bueno existen estudios donde hemos adaptado el Yanela score sobre todo en Guayaquil y al saber que bueno que KPC nos trae una mortalidad de 41% o más en nuestras unidades cuadro intensivos en pacientes que están colonizados con clepsiela vale la pena adaptar también Yanela score para saber cómo adaptar el empírico en pacientes inmunocomprometidos así que no no es un no del todo sino de pronto es un depende de ¿sí? y lo que estamos tratando es de validar justamente estos protocolos que hemos aprendido de otros países para poder predecir que en estas colonizaciones quienes pueden sufrir realmente infecciones verdaderas por clepsiela productora de carbapenemasa por ejemplo en esa instancia pues sí me sirve el hisopado rectal pero Gabriela te sirve para iniciar el tratamiento antimicrobiano cuando haya una razón clínica de ese inicio exactamente cuando hay una razón clínica que eso puede ser pues el inicio de ese tratamiento muy bien y oye fijaros había una pregunta en relación porque estamos hablando de los cultivos microbiológicos de cada cuánto tiempo hay que hacerse esos cultivos microbiológicos esta es una pregunta yo creo que absolutamente clásica y yo siempre contesto lo mismo aquí dice mínimo una vez a la semana yo creo que el hacerlo en menos de una cadencia de una semana no tiene mucha utilidad y luego hombre si es posible dependiendo de los recursos que tenga el laboratorio de las posibilidades desde luego es importante hacerlo cuando un paciente entra a las unidades de cuidados intensivos yo creo que eso también es interesante y si luego los puedes hacer bisemanalmente pues es perfecto pero si no al menos una vez a la semana no sé qué opináis en este sentido vosotros coincido coincido plenamente hemos tenido algunos centros de alta carga de enfermedad que han visto la necesidad de hacer dos hisopados semanales porque tenían positividad de la muestra clínica antes que conocer el estado de portación de resistencia pero esos son escenarios de brote muy particulares en el contexto regular donde los brotes deberían estar contenidos o controlados una vez por semana es un criterio adecuado para economizar recursos tanto humanos como materiales sin perder por supuesto la eficacia de la detección de los portadores Tenemos otras preguntas les comparto acá una que realizó Carolina Gómez Cuello en el chat habilitado en este evento ella les plantea un caso muy específico si un paciente tiene hisopado positivo para KPC y luego presenta leucocitosis con neutrofilia sin saberse el foco infeccioso ¿se debe dar tratamiento como si el patógeno fuese el mismo de la colonización rectal? Permito Lo respondió Javier ¿no? Ah ya No me permito Yo estoy cuando hablo de proa una de mis diapositivas dice no tratar fiebre como dijeron antes no no tratar con antibióticos la fiebre no tratar con antibióticos la leucocitosis no tratar con antibióticos el CIRS porque sí entonces lo que tengo que tener es una sospecha de un cuadro infeccioso ya sea con el examen físico con el laboratorio con las imágenes con una intervención quirúrgica ¿sí? pero un combo de signos y síntomas de estudios complementarios y examen físico que me determinen la sospecha de infección no una mera leucocitosis no una mera fiebre y no una mera fiebre algo importante es también este hisopado que sirve para saber que el paciente está colonizado no significa que cuando esté infectado y eso ya está demostrado en algunos artículos va a ser el mismo germen llegó entonces de acuerdo al síndrome infeccioso enviar la muestra pertinente está bien contemplarlo dentro de la terapéutica empírica está bien también tener scores de riesgo cuando consideramos esta terapéutica pero recordar que estos scores de riesgo como el Janela score entre otros lo que tienen es un gran valor predictivo negativo luego entonces necesitamos pues sí expertos en las terapias con laboratorios pertinentes para poder enviar la muestra sopesar el score de riesgo y saber que podía haber tenido hace una semana o dos una KPC y posiblemente ahora tenga otro germen pero no lo vamos a saber si me enviamos la muestra creo que eso es prioritario cuando estemos viendo a estos pacientes gracias a los especialistas no sé si de las preguntas que se han ido presentando y ustedes hayan podido visualizar tienen preferencia por dar devolución en el vivo alguna de ellas o les planteo hay alguna hay una por ejemplo aquí que además viene al caso un poco por algún otro comentario que han hecho de no tener acceso a algunos métodos genéticos en el diagnóstico microbiológico hay una pregunta que hace María del Rosario que dice buenas tardes la metodología de difusión en agar continúa siendo necesaria para confirmar y detectar la asistencia antimicrobiana o únicamente se puede emitir el informe con los sistemas automáticos no no vamos a ver si tú tienes un sistema automático pues perfecto probablemente te va a ayudar a la hora de emitir esos antibiogramas porque te permite trabajar con unos paneles ya establecidos es decir te hace la vida más fácil como microbiólogo por así decirlo pero la difusión en agar sigue siendo una metodología bueno fundamental muchas veces para confirmar esos mecanismos de resistencia porque es muy visual y luego permitirme recordar hay países incluso con alto poder adquisitivo en el norte de Europa que primariamente ellos utilizan el sistema de difusión en agar en vez de utilizar los sistemas automáticos porque es mucho más efectivo en los protocolos en la forma de trabajar no necesariamente si no tienes un sistema automático y utilizas la difusión en agar vas a hacer por así decirlo una microbiología de menor calidad en absoluto yo creo que la calidad la vas a dar con la utilización del método y con la interpretación que vayas tú a dar de ese método que estás utilizando y conocer cuáles son sus ventajas y en alguno de los casos pues cuáles son las limitaciones y también retomando este tema recordar que los sistemas automatizados yo lo tengo en mi hospital pero tal vez mi tarjeta no trae los nuevos antibióticos así que voy a necesitar los métodos de disco de difusión o ITES dependiendo lo que tengamos es decir podemos tener el sistema automatizado pero si no tenemos las actualizaciones no necesitamos forzosamente ir a otros sistemas de detección de susceptibilidad gracias gracias al panel para también dar devolución a algunas de las preguntas que los interesados en participar hicieron nos hicieron saber en la previa acá les comento la que plantea Renzo Vittorio de Perú ¿qué pruebas adicionales se deben realizar si estamos frente a un microorganismo multiresistente? habría que definir excelente pregunta pero tendríamos que conocer la especie primariamente porque sabemos que hay mecanismos que son más prevalentes y que requieren métodos ad hoc en función de la especie calculo que en un enterobacterial las pruebas mínimas que se deben incluir para buscar mecanismos de resistencia son la producción de beta-lactamasa de espectro extendido la aportación de APC ya sea plasmídico o propio de la especie la presencia de alguna carbapenemasa la resistencia a drogas alternativas como colistín por ejemplo en un microorganismo con resistencia extrema son pruebas que definen las conductas terapéuticas son de alto impacto clínico esas pruebas microbiológicas no deberían faltar después podemos discutir qué tipo de pruebas y ahí no hay una respuesta única porque va a depender como venimos diciendo a lo largo de este webinario de la epidemiología local si tienen más prevalencia de una DNDM se preferirá un método si tienen más prevalencia de una cetofotaximasa tendrán preferencia por algún otro tipo de método también es importante saber con qué recursos tanto técnicos económicos como recursos humanos cuenta el laboratorio a la hora de decidir las pruebas hay pruebas que son de más fácil realización y otras de mayor complejidad entonces también conocer el grado de capacitación del personal con que uno cuenta es fundamental para decidir las pruebas por suerte tenemos oferta metodológica amplia y parte de lo que discutimos es que tal vez no hay ninguna prueba universal que represente la posibilidad de hacer este diagnóstico en un solo paso y eso necesita siempre también de una actualización continua porque los mecanismos evolucionan se requieren o se descubren nuevas capacidades para detectarlas con ventajas claramente en tiempo de respuesta o en términos económicos y eso hace que nos pidan el curso de antibiograma seguramente 2025 por toda esta necesidad de estar permanentemente mirando teniendo una mirada crítica de las pruebas y buscando su perfeccionamiento muchas gracias Fernando también conocer yo creo que es importante las limitaciones que tienen muchas veces los sistemas diagnósticos hay algún comentario al respecto por ejemplo en la utilización de las inmunoclomatografías un resultado de una inmunoclomatografía negativo no significa que ese microorganismo no produzca una carbapenemasa no nos cubre todas las carbapenemasas o no nos cubre mejor dicho todas las variantes para las cuales ha sido diseñado es decir son monoclonales y no siempre logran esa especificidad para esas modificaciones en la proteína por lo tanto un resultado negativo no te excluye tal cual y creo que parte de los procesos culturales que tenemos que cambiar es dentro del laboratorio tomar ya como una rutina hacer la validación de los métodos cada vez que uno adopta una nueva metodología hoy en día hay protocolos disponibles se cuentan con banco de cepas los laboratorios de referencia también estamos para ayudar y tomar ese rol en hacer ese paso necesario para conocer ventajas y limitaciones de un método cuando se adopta en un país frente a los microorganismos que circulan tiene que ser ya algo que sea de todos los días cada vez que se decide adoptar un nuevo método pero bueno sabemos que tenemos todavía que cambiar muchas conductas y esta es una de ellas en la que tenemos que trabajar tomarnos como rutina la validación y verificación de los métodos diagnósticos sobre todo con estas resistencias críticas muchas veces nos hemos encontrado con desempeños que no están declarados en los insertos en la bibliografía así que es un paso sumamente recomendado no sé si acepté esta pregunta Fernando la última que han puesto en el chat no sé si la estáis viendo es una pregunta complicada ya te pone dice para Fernando dice ¿cómo detecto fenotípicamente una beta-lactamasa de aspecto extendido en pseudomonas que tiene una doble carbopenemasa de BIM y IMP muy 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 complejo la verdad que muy complejo yo le diría que como último sugeriría dos recursos BIM e IMP utilizaría el sustrato que se va a ver menos afectado por las carbopenemasa que es el astrionam por supuesto en ese contexto tener presente que el eflujo puede hacernos jugar una mala pasada en pseudomonas arroquinosas y astrionam pero bueno le largaría la batería de pruebas que conocemos sobre el monobactam intentaría hacer una sinergia con claugulánico una sinergia con IMP también a ver si hay deformaciones y eso sería más o menos un posible estudio estudio fenotípico pero seguramente requiera de un diagnóstico molecular son esos casos donde la fenotipia va a estar un poquito complejada al alzar dos metalobetalactamasa también se puede intentar inhibir hacer una suplementación con quelantes de zinc en el medio de cultivo con dipicolínico con EDTA y volver a montar el antibiograma para ver que queda debajo de esas carbopenemasa cuando son silenciadas esa también es una práctica bastante simple si en el lugar producen sus propias placas de Muellar Hinton por supuesto esto es la letra chica la letra chiquita esto para lo crítico esto no pero típicamente para tratar esto nosotros pidamos otra cosa porque este planteamiento de esta situación es algo muy particular que quizás tenga que ver mucho más para un conocimiento académico y lo que está pasando que lo que va a traducir a nosotros para tratamiento para tratamiento igual el laboratorio la va a tener complicada con una sodomona que tiene metal o beta-lactamasa no es fácil para el laboratorio de micropiología porque tiene que resolver la sensibilidad colistín que no va a ser simple y en aquellos países que acceden al cefidrocol tener que hacer una prueba para el cefidrocol puede ser compleja si el disco inicialmente no le resuelve la situación en el antibiograma recurrir a una sim para este nuevo agente es complejo o sea que son esas situaciones donde el laboratorio de microbiología la tiene difícil por todos lados para resolver una opción terapéutica y para establecer cuál es la causa de la resistencia muchas gracias a todos si adelante doctor Ferina para una consulta para Fernando cortita que tiene que ver con eso y para despedirme que tengo un compromiso familiar así que lo saludo y les agradezco Fer y qué pensás de sensibilidad al ceftolosano en ese patrón que acaban de preguntar si tiene carvapenemasa el ceftolosano lo perdemos si tiene metal o beta lactamasa seguramente perdemos el ceftolosano la ceftavi el mero babor y el imi relee el astrionam avivactam no tiene el mejor desempeño en sauronas con metalo produce una ganancia respecto al astrionam que es muy baja del 20 30% en el caso de las BIM es mejor la ganancia puede llegar a ser un 50% porque tiene otro mecanismo enzimático donde se puede llegar a esperar un poquitito más de actividad de la combinación de astrionam avivactam pero no quedan muchas más opciones se puede evaluar y ver si tiene la suerte de sensibilidad los aminoglucócidos tenemos pocos para usos sistémicos en pseudomonas Rafa la mayoría de ellos han sido normatizados ahora solo para infección urinaria como la micacina limitando un poco su rol en infecciones sistémicas a menos que sea en terapia combinada así que el panorama es complejo con una sodomona con metalo es muy limitado siempre yo creo que la pregunta era complicada pero yo creo que iba también un poco en línea de esa necesidad que tenemos de estar continuamente actualizando el conocimiento lo ha señalado dice al final pues nos van a quedar pocos antibióticos y probablemente en ese juego del astrionam el avivactam dependiendo un poco de la metal o betalactamasa que tenga nos vamos a quedar en este caso con cefiderocol prácticamente independientemente de la colistina que comentaba Fabio en el comentario que hacía muchísimas gracias a todos la verdad tenemos muchas más preguntas que tiempo para poder abordarlas no obstante me gustaría poder transmitir a todos los participantes en línea que además teniendo en cuenta que tuvimos una situación técnica con la retransmisión por otra plataforma luego de llegar al grupo máximo este evento ha sido grabado y en breve ya quedará disponible para revivirlo o para aquellos que no pudieron conectarse lo puedan visualizar a los panelistas agradecer doblemente su tiempo su vocación pedagógica para continuar actualizando a través de este tipo de experiencias y los dejo para que cada uno pueda hacer su comentario de cierre ¿Quién quiere comenzar? Sí, bueno yo mismo si os parece muchísimas gracias sobre todo por organizar el evento que nos sirve también como puente del curso que termina con el curso que empieza y para mí es un lujo el poder estar con vosotros y con todos estos colegas que yo creo que ya son amigos muchas gracias Bueno, yo aprovecho para invitarlos al curso de multiresis de gérmenes de difícil tratamiento en terapia intensiva y podemos ligar dos, tres preguntas que vi por ahí ¿Cuánto tiempo de tratamiento en las bacterias de difícil tratamiento? Si mero colistina en pacientes con bacterias de difícil tratamiento Bueno, lo veremos en el curso pero de entrada prácticamente ningún estudio clínico ha demostrado mejor en sobrevida en biterapia que en monoterapia y lo estaremos trasladando en el curso del antibiograma de los conceptos básicos al paciente Muchísimas gracias y los esperamos Igualmente unirme a felicitar a este tipo de iniciativas porque Latinoamérica necesita mucha educación en cuanto a resistencia para evitar los 8 millones de infecciones que se podrían haber evitado y que son infecciones asociadas a los cuidados de la salud y que para el 2030 seguirán para el 2025 seguirá siendo o muy probablemente sea la primera causa de muerte estamos ante una gran pandemia así que si no es a través de la educación estamos realmente atrasados así que agradeciendo esta iniciativa y pudiendo compartir con ustedes también nuestra experiencia en cuanto a los países latinoamericanos espero también junto a la doctora Patricia Rodríguez Zuleta poder aportar dentro del módulo de infecciones intraabdominales muchas gracias bueno yo creo que este tipo de actividades y plataformas son esenciales hoy también para tratar a nuestros pacientes a veces es difícil de mencionar tener la oportunidad de estar con Fernando Pasterán Rafael Cantón si face to face o sea poder hablar y sacarnos dudas esto es algo maravilloso que permite este tipo de plataforma y curso poder ver lo que pasa con Patricia en México y su región con Gabriela creo que esto a veces no dimensionamos el valor que tiene tener esta posibilidad de intercambiar con Javier con Javier quizá por la cercanía más seguido y lo que las preguntas que nos has hecho que me han dejado a mí pensando un montón de situaciones de cómo hay una necesidad de intercambiar de aprender y actualizarnos porque la vida real nos va ganando por goleada yo agradezco haber estado que me hayan invitado y poder ver todos tus amigos y bueno espero vernos pronto en el curso este de octubre que va a ser también muy muy importante saludos a todos bueno me toca despedirme quiero en primer lugar agradecer a Evimed porque siempre nos da este espacio y esta oportunidad para intercambiar conocimientos con estos amigos y con todos ustedes agradecer a todos los participantes que nos acompañaron en el curso de Antibiorama 2024 por su fidelidad su compromiso sus ganas de aprender agradecerle también a mi co-coordinadora que no pudo estar presente del curso de Antibiorama 2024 la doctora Alejandra Corzo entre los dos les queremos mandar muchísimas gracias y muchos cariños a todos los participantes del curso que se cierra el día de hoy y desearles muchísima suerte a todos aquellos que se embarquen en el curso de multiresistencia del 2024 así que los esperamos seguramente y estamos siempre disponibles por más que el curso se cierre las bacterias siguen los conocimientos cambian y trataremos de acompañarlos en todo este camino que ya es una lección y un compromiso entre todos nosotros muchas gracias bueno gracias a ustedes por los conocimientos compartidos y a todos los colegas que nos acompañaron hasta un próximo encuentro buenas gracias Gracias.